En el programa de hoy contamos con dos invitados que van sobrados de personalidad y actitud. Primero charlaremos con el músico y exfutbolista Álvaro Benito y luego disfrutaremos de todo el talento y la música de la artista madrileña Travis Bird. A lo largo de su vida Álvaro Benito se ha reinventado muchas veces. Exfutbolista, músico, entrenador, comentarista, él es todas esas cosas y muchas más. Pero de lo que hay que hablar también hoy es de esto, de esta bendición. 20 aniversario de la salida del primer disco. En realidad llevamos 23 años juntos y bueno, aquí tenemos. Esta es nuestra primera foto que te hemos recuperado, que hemos podido recuperar. Qué bien os conserváis, macho. Eso es verdad, sí, sí. Bueno Álvaro, ¿qué tal? Qué ilusión, qué alegría, qué alboroto. Lo mismo digo, lo mismo digo. Además que vaya un entorno precioso aquí rodeado. Sí, no, ahora vamos a poner el vuestro. Lo que pasa es que no tengo la cassette, ¿qué hacemos? Pues es que no, ya, mira, del último disco sí de estudio, que fue el anterior, el de diversión, sí sacamos formato cassette también. Sí. De este la verdad que ni lo hemos pensado, mal hecho por nuestra parte. Pero como era un pack así completo de libro con disc, con vinilo y con CD. Qué chulada, ¿eh? Enhorabuena a los señores de Altafondo que son majísimos. Sí, han hecho un trabajazo, la verdad, increíble. Y viene un QR además, o sea, viene el CD, el vinilo y un QR de un documental. De un documental, sí. Contando un poco nuestra historia en primera persona. Y os ha dado una nostalgia increíble, me imagino, por el documental. Sí, la verdad que sí, ese motivo. ¿Te sientes mayor? Soy mayor, o sea, soy mayor, soy mucho mayor de lo que parezco. Ya me voy acercando peligrosamente al quinto piso. Ya, ya, bueno. Entonces sí, claro, es inevitable, ¿qué te voy a contar? Yo sobre todo creo que a partir de los cuarentas cuando empiezas a mirar un poco por el retrovisor, que piensas que eso no te va a pasar nunca a ti, siempre mirando la vida hacia adelante. Y cuando pasan los cuarenta ya empiezas a mirar por el retrovisor, joder, qué rápido ha pasado todo, madre mía, que no quiero que cambie mi estilo de vida. Pues este tipo de cosas que a mí me aterra el paso del tiempo. ¿Ah, sí? Total. Pero dicen que a partir de los cincuenta es cuando más punk se vuelve uno, como diciendo, ya me da todo un poco igual. Bueno, pues ojalá, a ver, esperemos que así sea. Oye, ¿y cómo llevaste el otro día? No sé, digo, le tengo que preguntar. ¿Te ha coincidido alguna vez que hayas tocado y retransmitido algún partido el mismo día? No, el mismo día. El mismo día, no, imposible, imposible. No, imposible. Pero te ha tocado tener que cantar. Pero me ha tocado el año pasado en la gira, por ejemplo, yo solo podía tocar en la gira de diversión jueves y viernes. Había semanas que yo comentaba el sábado en Sevilla, el domingo tenía programa de radio, porque es el día que no hago tele, hago radio, el lunes programa, martes me iba Champions a Múnich, el miércoles programa de Champions en Barcelona, jueves a tocar a Sevilla y el viernes en Granada. Y el sábado a comentar no sé dónde. Qué estrés. Ya, bueno, fue duro, fue duro. Pero es que para mí irme de concierto es como unas pequeñas vacaciones. ¿Ah, sí? O sea, que es más divertido la parte musical. Bueno, total, para mí es como irme de campamento con mis amigos. ¿Ah, sí? Y a desconectar y es como un día de celebración nosotros ahora cada concierto. Y después de tantos años os seguís llevando increíbles. Nos llevamos mejor que nunca. ¿Mejor? Y estamos disfrutando, después de los seis años que yo me puse a entrenar y que abandoné el grupo, estamos disfrutando ahora esta segunda etapa. La estamos degustando. Quizá en la primera te metes más en una vorágine de ambición, de siempre quieres más, quieres vender más discos, quieres sonar más en la radio, quieres que las giras sean mejores. Y no terminas de disfrutar el momento de privilegio que tienes, ¿no? De poder vivir de la música. Y ahora después de... Es verdad eso, ¿eh? Sí. O sea, acordamos poco de vivir, ¿no? Y luego te das tiempo de que te pasa la vida y dices, pero ¿cuándo paré yo a disfrutar? Por eso nos ha venido bien este parón de poder ver las cosas con perspectiva, que no le pasa a todos los artistas. Ya. Y ahora lo estamos con mucha tranquilidad. Pero si ya ibas liado, ahora de repente decides sacar otro proyecto. ¿Quién te mandará, no? Pues es que es así. Luego no te quejes si no duermes o si vas agobiado. Ha sido una cosa que ha surgido de forma natural. Obviamente el tiempo pasa, vas teniendo otras inquietudes musicales, no solo a nivel de oyente, de fan, llámalo como quieras, sobre todo como intérprete y creador. Es más libre esto, ¿no? Te permite una libertad distinta, ¿no? Bueno, digamos que es que igual que Pinoy salió de forma inconsciente y que me salió de forma natural el hecho de hacer este tipo de canciones, que es cierto que mucho menos capacitado. Cuando surgió aquello, pues yo no tenía las nociones que tengo ahora ni como instrumentista, ni como músico, ni como nada, ni como cantante, ni como nada. Y esto también ha surgido de forma natural, ¿no? El hecho de tener otras inquietudes a nivel, sobre todo creativas, y ha sido un proceso de muchos años. Yo llevo con el proyecto de Chicle 10 años, fácil. ¿10 años? Con sus idas y venidas, sí. Dándole forma hasta que he quedado satisfecho con el sonido, con todo, hasta la última coma. Pero tus compañeros de grupo no estaban hace 10 años. Uno sí. Uno sí. ¿Y ya ensayabais y todo? Ya ensayábamos. ¿Y te lo tenías muy callado o qué? Tengo una locura. Yo tengo 327 canciones maquetadas. No te puedo creer. Maquetadas, acabadas. Pero lo tuyo es un estudio clínico casi. ¿320 y pico? Sí. ¿Y grabadas en maqueta? Grabadas, acabadas, con letra, terminadas. O sea, que tenemos discos de Chicle para... Sí, bueno, hay canciones, hay canciones. Ahora el tema es... Vos haces como Calamaro con el disco ese. Me encantaría. Lo que pasa es que la industria ya no... Ahora ya sabes que la industria va como va y es una pena. Ya. Hablando de Calamaro, es que vaya disco con colaboraciones. Sí, no te voy a pedir que me digas quién es tu favorito porque sería una faena, ¿no? Pero, ¿qué tal la experiencia con Andrés, por ejemplo? Tipo fácil. Pues genial. O sea, para mí... Mira, yo te lo... O sea, no le he podido traer yo al programa y Álvaro le llama y al minuto va el tío. Bueno... Cuéntame cuál es el secreto. ¿Cómo fue la conversación? Pues mira, fue una cosa muy natural. Yo le mandé un mensaje por Instagram de que me estaba leyendo un libro suyo. Ah, amigo. Ese se lo he gancho. Y me contestó, me pasó su número, empezamos a hablar por WhatsApp, ¿no? Es muy futbolero, ya sabes que Andrés es súper futbolero. Muy del Madrid, estuvimos hablando ahí de fútbol y yo le conté, oye, mira, cumplimos 20 años. Pues para mí sería... Es que yo te digo una cosa sinceramente que se lo dije a él también. En mi resumen este de Spotify anual, los dos últimos años, artista más escuchado, Andrés Calamaro, segundo de los Rodríguez. Y luego ya sabes... ¿En serio? Y Ficlayro, los terceros, Muse... Entonces, claro, yo digo, para mí es que eso es un honor. Ah, ¿en serio los primeros, Andrés? Sí. O sea, que los escuchas un montón. Mucho, mucho, me encanta. Es el artista en castellano que más me... Entonces, para mí esto es un sueño hecho realidad. Y qué buenas fotos aquí en el estudio, claro. Y en el estudio todos te preguntan si va a venir Mbappé, ¿no? O te hablan de música. Me hablan de fútbol. Sí. La mayoría me hablan de fútbol. Y no te molesta, ¿no? En absoluto, no, no. Porque a ti se te nota que te encanta. Porque es que hablan muy bien, además. Me apasiona. Es mi pasión. Mis dos grandes pasiones. He tenido la suerte de dedicarme a mis dos grandes pasiones. Porque, obviamente, desde que me puse en pie, empecé a darle patadas a un balón. Pero también empecé a escuchar música compulsivamente. Pero tienes que estudiar un poco, ¿no? Porque de repente yo noto que... Yo que se está jugando, sale un suplente del Sevilla que digo, ¿y este tío quién es? Tú sabes quién es y sabes cómo juega y tal. Bueno, sí. ¿Te lo tienes que trabajar o cómo? Sí, claro, tienes que trabajar. O a lo mejor tienes papeles. Hay de todo, hay papeles. No, pero se te nota muy natural. Sí, bueno, es que tienes que tener una preparación. Obviamente, los equipos de la Liga me los conozco ya muy bien. Pero si en Champions juega el Madrid contra un equipo que no tienes tan controlado, pues te ves algún partido. Buscas información, claro, claro, hombre. Pero Álvaro, ¿de dónde sacas tiempo? Hay que hacer pues... 320 canciones y ves partidos. No tengo ocio, no tengo ocio. Nada. Tengo muy poca vida social. Lo sacrifico porque también te digo que me encanta lo que hago. Entonces no me cuesta trabajo. Si me costara trabajo... Oye, ¿qué piensan amigos y familia de esto? Claro, no te ven el pelo. No sé. Nadie te ha dicho, oye Álvaro, a lo mejor es mejor no ganar tanto y sacar tantas canciones y disfrutar un poco, ¿no? He sido disfrutón también. Sí. Cuando me dedicaba solo al rock and roll, yo era... Bueno, te he visto yo por ahí, sí. Claro, pues. Tú también disfrutas. Todo tiene sus etapas. Ahora tampoco podría estar todo el día por ahí, ¿sabes? Es que tengo ya una edad. No me apetece tampoco, no por la edad. ¿Y el local comparte chicle con Picnoisse, o no? El local comparte... A ver, Picnoisse ahora mismo, como no necesitamos ensayar... Normalmente ensayamos... O lo que sobra, no necesitáis porque ya lo... Porque esto es una cosa que la gente no debería enterarse, pero cuando sacamos disco nuevo, obviamente las canciones nuevas del disco nuevo, si las ensayamos, hasta que empieza la gira, ¿no? Pero las antiguas jamás las ensayamos. Nuestros ensayos son los conciertos. Claro. Porque ya... Yo te puedo decir que me tiro cinco años sin tocar una canción de Picnoisse de las de siempre, me pones cinco años después la guitarra y me sale vomitada. Y puedo estar pensando en la lista de la compra tranquilamente. ¿En serio? Bueno, es que está... Y eso... Pero seguís disfrutando. No, no, claro. Eso es el disfrute, estar tan relajado en el escenario, que únicamente estar disfrutando el momento, generando esa energía con el público y no pensando en la ejecución. Yo me acuerdo cuando os vi en el hipódromo, con Dani y Martín. Es verdad. Me encantó el concierto. Todavía estábamos saliendo de la pandemia, acuérdate. Sí, fue de los primeros. Fue sentados con más caída. Pero no fue por eso, es que sonó muy bien y me encantó el directo. Dije, qué bien, el orden de las canciones y tal. A nosotros es que siempre hemos sido un grupo muy de directo. Obviamente hemos ido mejorando mucho a lo largo de los años. Hemos trabajado mucho para ello. Y no te llegas a lesionar como futbolista y a lo mejor esto nada hubiese ocurrido. ¿Lo has pensado? Hombre, claro, es que cuando eres jugador del Real Madrid no tienes espacio profesional para nada más. Pero fíjate, te voy a contar una anécdota muy buena. Hace unos años estaba en el 100% un bar de música española, que es muy mítico, y me vino una chica y me dice no te acordarás de mí, pero yo te hice una entrevista cuando estaba de prácticas en periodismo, te hice una entrevista en la ciudad deportiva antigua y una de las preguntas era si no hubieses sido futbolista, ¿qué te hubieses dedicado? Pues seguramente tendría un grupo de música. No te creo. Qué bueno. Le contesté. O sea, qué bueno, que eso siempre yo, vamos, en mi casa ha habido guitarra, mi padre toca la guitarra, siempre he tenido vinilos de rock. Yo ya te digo que antes estaba hablando aquí con un amigo mío que yo estaba todo el día pegado a la radio para grabarme mis cassettes con las canciones que me gustaban. O sea, siempre he sido un entusiasta de la música. Me compraba vinilos, las cassettes, las revistas de... Y tiene la edición de Michael Jackson, que yo no tengo japonesa, ¿no? Eso es, me la regaló un amigo, ¿eh? No hace relativamente mucho, menudo regalazo. Porque no sabía lo que valía. Sí, sí, yo creo que sí lo sabía, pero fue así de generoso. Hay gente así de generosa, aunque no te lo creas. No, no, hay gente maravillosa. Dile que se venga por aquí, con más ediciones. ¿Y qué estás escuchando últimamente? Tú que tienes buen gusto. Bifi Claro siempre lo tienes ahí. Pues, tío, es que estoy... No me enorgullezco de esto, pero estoy como muy anclado en mis bandas de siempre. O sea, nuevo no... Nuevo... Fíjate que todos los meses me hago una lista... La La Love You, sí, ¿no? Sí, pero... Fíjate que todos los meses me hago una lista en Spotify, que voy sacando canciones en Instagram diariamente, e indago mucho en... Y no encuentro nada nuevo que me vuele la peluca. Hay cosas que no están mal, pero de esto que cuando escuchas una banda que dices, ¡guau! No sé si tiene que ver con la edad que tengo ya o con lo que sale ahora. O sea, te lo juro que es algo que me trastorna bastante. Por decir, ¿seré yo? Que no sé apreciar lo nuevo que sale o que... O porque, joder, antes estoy viendo discos aquí que cada grupo que he escuchado decía los Lemonheads, joder, qué grupo hace, no sé qué. Nada Surf, Soundgarden, Smashing Pumpkins, Pearl Jam, no sé. Y los Chili Peppers iban apareciendo y todos decían, ¡guau, guau, guau! No sé, el último grupo que me ha provocado esto han sido los Biciclairo, que se han convertido en mi grupo favorito. Sí, no, es que son muy buenos. Eso sí que tiene que venir al programa también. Oye, ¿y de planes de futuro puedes contar algo? ¿Qué planes hay? Sí, sí, pues empezamos a gira de festivales en mayo hasta septiembre, que hay un montón de curro este año, afortunadamente, y luego ya empezamos lo que es la gira 20 aniversario por salas, pasando por los dos conciertos más importantes que hemos tenido en nuestra carrera, que son el San Jordi en Barcelona, el 30 de noviembre y 15 de marzo, 7 de marzo. 15 de marzo o 7 de marzo, no sé, soy un indocumentado. ¿15 o 7? Sí, en marzo del 2025 en el Within Center. Uy, ¿cuándo salen a la venta? Están ya a la venta. ¿Están ya? ¿Tenemos que ir todos? Va muy bien, sí, sí, por supuesto. Ahí os espero. No, no, vamos a liarla ahí. ¿Y crees que habrá alguna colaboración? Habrá, claro, sí, sí. ¿Y qué te apetece más? ¿La gira de festivales o la de salas? Yo creo que la de salas. Festival es un poco una burbuja irreal. Sí, ¿no? Un poco una burbuja irreal porque, bueno, están bien, yo pienso que sobre todo para... Para ver otras bandas también, ¿no? Sí, para ver otras bandas y para público que a lo mejor no es tan adepto a ti, pues te pueda ver en directo y pueda comprobar cómo te manejas en directo y al final, pues puedes convertir a gente, ¿no? A tu religión, como digo yo. Pero, y sobre todo para dar paraguas también a bandas no tan conocidas. A mí me parece que eso es lo mejor que tienen los festivales. Sí. Porque yo he descubierto bandas, bueno, ve al Mad Cool, y vas a por ahí a escenarios más pequeños, a otros horarios, y creo que eso es fantástico. Pero obviamente como la gira de salas donde vienen tus acerrimos, ¿no? Qué bien, qué bien. Me entusiasma que en un momento tan dominado por la música urbana, Pink Noise todavía sobreviva y tenga esa legión de fans, ¿no? Ha sido inesperado, Joe, porque en 2019, cuando regresamos, después de seis años, había una incertidumbre absoluta porque nosotros llevábamos 12 años sin discográfica, ya. Pero de repente arrasasteis otra vez. Y la vuelta fue, superó cualquier expectativa positiva, ¿no? Entonces, bueno, estamos en nuestro mejor momento. ¿Quién le iba a decir? O sea, que puede que haya canciones nuevas. Hay canciones nuevas. Estamos... No me digas cuántas porque ya entre las... No, bueno, Pink Noise no tengo... Tengo... Algunas de chicle, pues se las pasarás a Pink Noise. No, pues no encaja, no encaja. Es que nace de otro lugar. ¿En serio? ¿Puedes dividir la cabeza en dos así? Sí, macho, es una cosa. Me ha costado ponerme el traje de Pink Noise. Lo he ido postergando todo lo que he podido porque estoy en un momento musical mucho más chicle. Esa bicefalia, ¿no? Sí, me ha costado, me ha costado el hecho de ponerme... Porque claro, son letras más naif, música más sencilla a nivel de armonía, de arreglos, de todo. Entonces, al final un disco de Pink Noise con sus matices y su evolución tiene que sonar a Pink Noise. Al final eres esclavo de... ¿Y tocas con la misma guitarra? Pero con diferente sonido. Claro. Claro, lo tengo ya. Sí, sí, es curioso, pero es así. Y entonces de repente ha habido momentos que dedicas un tiempo a... Y entonces ahora voy a ir a chicle. Sí, exacto, exacto. Sí, sí. Ahora estoy componiendo para Pink Noise. Tengo ya treinta y tantas canciones enmaquetadas para el disco nuevo. Qué bueno. Y eso. Y bueno, para mí es muy difícil ponerme enfrente de un disco nuevo de Pink Noise porque he hecho miles de canciones para Pink Noise. Entonces... La exigencia será máxima. Que me sorprenda a mí lo primero, que me seduzca a mí. Uf, claro. Algo que diga, sigue sonando a lo mismo, pero me seduce. Pero la canción, la melodía es tan suficientemente buena o tiene algo especial. Entonces tiene que captar la esencia de siempre porque el fan que va a comprar el disco... O sea, tú te compras un disco de Green Day y quieres que suene a Green Day pero que te seduzca también. Claro, no puedes ser muy egoísta. Claro. De todas formas. Tiene que ser. O sea, que tú compones a veces pensando en lo que escucharán los demás. Claro, yo pienso que al final dentro de tu libertad artística que es muy respetable hacer, por ejemplo, como ha hecho Artin Monkeys. Sí. O sea, que decir, oye, mira, hago una ruptura, hago esto porque me apetece bien. Pero yo entiendo que lo más normal es decir, hostia, ¿qué espera la gente que se vaya a comprar un disco de Pink Noise? Pues, que suene a Pink Noise, ¿no? Y entonces eres un poco esclavo de lo... Es curioso porque, claro, tú cuando empiezas quieres ser reconocido por una determinada forma de expresarte. Cuando la encuentras y encima eres reconocido por ello es una gran felicidad, pero ya estás preso un poco. Claro. Y digo yo que se podría... Tú que tienes muchas maquetas, igual se podría hacer una quedada con los fans de Pink Noise y que eligieran ellos el repertorio. Bueno, este... Eso sería algo. Tampoco hay que pasarse, ¿no? Eso sería lo más democrático. Bueno, me sorprende porque, claro, yo estoy muy viciado con... Al final es imposible ser... Tener un mínimo de objetividad contigo mismo. Es imposible. Es imposible, claro. Entonces, a veces te sorprende de decir, joder, esta canción que yo, para mí, no me seducía para nada y de repente a la gente le está encantando. Me ha hecho ilusión ver a tu equipo, que los conozco del pasado. Qué gran equipo. Además, has sido como fiel a toda tu gente. Sí, sí. Bueno, eso es una de las cosas que significa que tenemos un gran grupo humano porque hemos vuelto después de seis años y hemos recuperado a los mismos técnicos de directo. Ah, sí, también a los técnicos. Exactamente. Todos han venido a nuestros brazos encantados. Merecen ser contadas estas cosas. Sí, ¿sabes por qué? Porque nosotros somos buena gente. Somos gente humilde y me enorgullezco de contar esto. No tenemos ninguna gilipollez de estrella del rock adquirida. No, es bonito. Y das trabajo a la gente a través de la música. Sí, y bueno, y claro, somos una familia porque este año va a ser también algo parecido a lo que era, pero nosotros tuvimos años de más de 100 conciertos durante muchos años. Entonces, más los conciertos, más los traslados, más las grabaciones de los discos que se tenían que poner en los espacios que tenías entre concierto y concierto, pues provocaba que estuvieras todo el año junto. Entonces, es tu familia musical. ¿Algún amigo futbolista va a escuchar eso? Sí, sí, sí. Porque normalmente tiene un gusto muy malo. Hay de todo. Yo lo que oigo ponen los vestuarios me dan ganas de decir pero bueno, a estos chicos no les han puesto, no les ha mandado. Hay mucho cliché y mucho esteril. Es cierto que ahora la juventud, pero lo que es gente de mi generación había de todo. Yo tenía compañeros, a Raúl, por ejemplo, le encantaba la Polla Records, le encantaba. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Y Rafa Alcorta es muy rockero, muy fan de Aerosmith, por ejemplo. Emilio Amavisca. Estuve este verano viendo a Muse con él en Santander. Qué centro le ponía Zamorano, ¿eh? Sí, Emilio, muy buen tío, un tío muy humilde y hay muchos más, lo que pasa que claro que bueno, yo siempre... Pero futbolista con grupo hay poco. Tú sabes además, Joe, que a nosotros por el hecho de yo venir del fútbol, joder, se nos cerraron todas las puertas. Eso no lo entiendo, eso es en este país, ¿no? Bueno, fue duro para nosotros el hecho de decir, joder, pues sí que hay reticencias con que... Y costó mucho quitar esa etiqueta, pero mucho, muchos años. Mucho, mucho, ¿no? Muchos años. No nos querían en ningún lado. También hay que reconocer que estábamos muy verdes al principio, que también eso podía jugar un papel importante. Pero los Ramones y todo, no sé, los expistos también. Sí, 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 claro, al final todo tiene un comienzo. Y yo creo, lo hablábamos antes, esa naturalidad y esa creértelo y tal, también se percibe el oyente, o sea, andas buscando en ciertos tipos de música la calidad vocal, por ejemplo. Sí, nosotros siempre hemos hecho... Hemos sido muy honestos en eso. Lo que había en los discos era lo que podíamos. Tú escuchas los discos ya hace 20 años y obviamente se nota una evolución bestial, pero porque lo que había hace 20 años era eso. Ya. O sea, y luego hay una evolución obviamente porque hemos currado mucho y bueno, entendíamos que dentro de nuestras posibilidades yo creo que ahora el grupo defiende en directo su proyecto a la perfección, que es una de las cosas que más contentos estamos, que el directo, o sea, es muy potente. Oye Álvaro, vamos a una sección del programa que es como un... ¿Qué prefieres? Vale. Es importante que sepas que yo no lo he escrito, ¿vale? Sí, ya te he visto cara de sorprendido con las preguntas. Entonces empezamos con la primera. ¿Qué prefieres? ¿No jugar nunca más en la vida un partido de fútbol, ni siquiera una pachanga entre amigos, o no dar más conciertos? Bueno, es que hace mucho que no puedo jugar un partido de fútbol por mis rodillas, o sea, yo no puedo hacer nada que tenga impacto en el suelo. ¿Nada? No, tengo nueve operaciones ahí, estoy... ¿Nueve? Sí, estoy segundo detrás de Cher, creo, que tiene... Que tampoco ha venido al programa, la madre ya... Y fíjate que... Obviamente, claro, entonces ya la vida... Pero me lesioné hace unos dos o tres años el tendón flexor, me operaron y me ha quedado el dedo un poco. Digo, joder, eso le hacía falta ahora que no pudiera tocarla. ¿En serio? Te lo juro, o sea, tengo mala suerte con las operaciones. Pues nada, no te muevas mucho. ¿Y qué prefieres? Que te fiche como entrenador del primer equipo del Real Madrid o conseguir hacer un hitazo que te permite ser telonero en la próxima gira de Foo Fighters. No, no, hombre, fichar como entrenador del Real Madrid... Claro, hombre, sería... Sería... Eso es lo más grande, o sea, a ver si el telonero de Foo Fighters es la hostia, pero es que no, no se puede comparar. O sea, ser entrenador del Real Madrid eso es... O de otro equipo, seguro que vas a acabar ahí también, ¿no? Pues lo veo difícil porque a veces la vida te lleva por desvíos es que no esperas, ¿no? Entonces yo estaba... Cuando dejé el grupo y me puse a entrenar iba embalado hacia arriba y totalmente focalizado en eso, pero salí del Madrid, empecé a ganar protagonismo en los medios, pude volver con la música y ahora mismo estoy súper feliz. Ser entrenador es muy estresante, muy estresante a nivel mental, entonces digamos que de momento estoy aburresado. Bueno, vamos a una que, insisto, no he escrito yo. ¿Qué prefieres? ¿No poder hablar nunca más de fútbol o no poder escuchar música el resto de tu vida? Uy, no poder hablar, prefiero no poder hablar de fútbol. Claro, hombre, es que esto es... Si me dejan sin escuchar música me matan. ¿Y qué prefieres? ¿Que tu hijo o hija, si algún día tienes, me lo ponen entre comillas, no está difícil eso, salga futbolista o músico? Lo que quieran. Hombre, yo siempre digo que como mejor se vive es como estrella del rock. Sí, ¿no? Sin duda. Es verdad. Ser futbolista, aunque tiene muchos privilegios, es muy sufrido, muy sufrido. ¿Y qué prefieres? ¿No haberte lesionado de la rodilla y haber triunfado en el fútbol ganando el Mundial de 2010 o tener la vida que tienes ahora? Qué buena pregunta. Es que a lo mejor podía haber ganado el Mundial y tener la vida que tengo ahora, ¿no? Es verdad, porque es excluyente. El becario que ha escrito esto es que no podría haber dicho no es excluyente. Pero obviamente siempre hubiese elegido... A ver, no cambió nada de mi camino. He sido muy feliz y a pesar de todo lo de la rodilla que es una batalla que tengo que llevar ya hasta el final de mis días, pero obviamente si pudiera elegir en su momento, oye, ¿qué prefieres? ¿Lesionarte o no lesionarte? Pues claro, no lesionarme y no tener que pasar todo el proceso de las operaciones posoperatorios y que se te escape el sueño de tu vida, ¿no? Eso no es agradable cuanto menos. Ya. Bueno, y esta también me insiste en que te la haga, ya la sabes. ¿Va a venir o no este señor al Real Madrid? Este señor te refieres a MAPE, ¿no? Yo te digo que tengo la misma información que tenéis vosotros, de verdad, y todo parece indicar que ahora sí, pero claro, este capítulo, esto es una serie de thriller que no sabes el giro que te va a dar. Bueno, Álvaro, millones de gracias por venir al programa. Nos vemos en el Wicink, bueno, probablemente antes, pero hay que ir al Wicink. Ya sabes que coincidimos siempre en los conciertos por ahí, así que un placer, Joe. Muchas gracias a ti. Nos vemos por ahí y tráeme el disco de chicle, por favor. Ya que quedemos, vale. Hecho. Bruma seca y en tus pelos alborotado viento libre que contagias al reír. Huele a nueve de la noche, fumo flores secas para descubrir para descubrir cosas de ti. Me imagino tu cabeza ola de las nubes como sabe esa cerveza a mí que con ame sube, 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 sube. sube, 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 sube. Y una vez arriba noto nuestra sintonía, se me alinean los planetas y me flipan tus rodillas. Ven conmigo a dar la vuelta por mi casa que te la enseño a ver qué pasa, a ver qué pasa. Que tengo un túnel al espacio exterior, si tú quieres lo cruzamos y vemos el sol, si prefieres nos quedamos en mi habitación. Cogiditas de la mano, Escuchamos los grillos que ya están tocando, que ya están tocando. Y me imagino tu cabeza volada en las nubes como sabe esa cerveza a mí que con ame sube y quiero ser insecto en el enredo de los ritos de tu pelo. Hay oleajes de agua dulce que me llevan hasta el suelo donde estás tú y que cojamos carretera y nos vayamos aún más lejos donde nadie nos divise solo las vacas y el cielo solo los grillos y el cielo solo los grillos y tú Travis Bird, bienvenida. Muchas gracias. A Stay True Records, este programa donde conocemos a la gente a través de la música. Qué guay, un placer estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy ocupada y muy contenta por ello. Me da rabia porque no he tenido la ocasión de verte en directo aún. Pues tienes que verlo. ¿Cuándo hay próxima fecha o qué plan? Pues aquí en Madrid estamos el 6 de junio en El Botánico. Pero hasta el 6 de junio ¿qué hago yo? Estamos acabando la gira de salas. ¿Y por dónde estáis? A lo mejor me cojo el coche. Pues vente a Sevilla el sábado. Anda, Sevilla. Este sábado tenemos Sevilla. Y cerramos en Almería. Bueno, y luego ya empieza un poco pues algunos teatros tenemos. Soy un poco desastre yo para las fechas. ¿Ah, sí? Pero sí. ¿Y vas con banda o vas tú sola? Voy con la banda. Toda esta gira la estoy haciendo con el mismo formato de banda. Y no te dice mucha gente mora más verla sola con la guitarra. Es que llevo una peña increíble. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, bueno, a ver, depende de lo que te guste más y depende del contexto y del todo. Pero la gira de salas que es un poco todo lo que llevamos está funcionando muy bien con este formato y con este disco que también se presta como mucho a ir un poco con todo el despliegue. Qué bien. ¿Porque te consideras artista más tranqui o...? No me considero nada... Nada. No. No te autodefines, ¿no? No, no me gusta porque estoy en constante evolución y lo que dije la semana pasada ya hay que ver si me representa o no, ¿sabes? Vivo un poco en eso. Entonces voy evolucionando. Y como eres muy joven, obviamente, ¿escribes las letras con el móvil o con bol y papel? Yo soy súper analógica y súper de papel y sí, sí, no... Gente auténtica, volvemos. Me cuestan las pantallas un poco en general. Sí, sí. ¿Se escriben las letras? En cuaderno. Tengo un cuaderno, un desastre de cuaderno que ahí hay de todo. Qué bien. Me ha hecho ilusión los discos que nos has traído porque también me encantan a mí. El primero de ellos, no estoy de acuerdo contigo que sea el favorito del señor Bob Marley porque has elegido el Calla. Ya, pero lo he elegido porque a nivel personal fue donde más le encontré, y es un disco que esa recopilación de temas que hay ahí pues lo pongo muchísimo, ¿no? Es como... ¿Te transporta a algún lugar? ¿A un momento dado? Es un espíritu que siempre estoy cómoda en él. A mí la música, y me pasa cada vez más, soy demasiado sensible al mood que genera. No lo puedo ignorar. Entonces, por mucho que me guste un disco con el que te he dicho, con Grace, de Jeff Buckley, con Grace, no lo puedo escuchar en todo momento. Pero sin embargo, el Calla, sí, o cualquiera de Bob Marley, ¿no? ¿Has llegado a ver la peli? ¿La videopic? No la he visto. Me invitaron al estreno, pero no sabía si iba a ser en versión original y soy un poco friki para eso y no la he visto todavía, pero tengo muchas ganas. Yo la he visto y la verdad es que... ¿Te ha gustado? A mí es que me encanta porque tuve la suerte de hacer un documental sobre Bob Marley en Jamaica, entonces me conozco bien la historia. Y creo que recrea muy bien toda la historia. Se centra mucho en el disco Exodus, que es mi favorito. Pero sí, era una maravilla tener a alguien que luchara tanto por la paz a través de la música. Ya. ¿Tú crees que hoy en día, por ejemplo, a través de la música se pueden lograr avances en el ser humano? ¿O la gente ya no presta mucha atención a las letras? Yo quiero pensar que todo son ciclos que ahora a lo mejor estamos un poco desubicados porque hay mucho ruido de muchas cosas distintas. Estamos en un momento un poco extraño, yo creo, donde no hay como un mensaje global que a lo mejor me parece, viéndolo un poco antaño, que en otros momentos lo ha habido como un poco más potente en ese sentido musical. Ahora es un poco todo más disperso, pero quiero pensar que la música siempre está ahí, un poco devolviéndonos a nuestra esencia humana y animal. ¿Y tus letras? ¿Sobre qué te ha gustado? ¿Escribir? ¿Te da la gana o intentas adaptarte a algo que le pueda gustar a tus oyentes? Sobre todo cosas poco... Estoy un poco yo en el planeta Tierra como en la realidad más absoluta. Me gusta cogerme más de cosas que te sacan un poco de ahí. La realidad pura y absoluta me cuesta. No me resulta tan divertida. Entonces, cualquier tema sí que te lleve a un sitio un poco más etéreo de las cosas me gusta más. Bueno, siguiente disco. Frank, de Amy Winehouse, que por cierto está por ahí. Ahí la tenemos. ¿Cómo es que elegiste este? Yo lo elijo precisamente porque me parece increíble llegar a tener tanto talento en un primer disco y salir con esas canciones y a la vez es que tiene una cosa ella que en la voz, en la forma de expresar, que a mí me parece absolutamente inigualable con nadie entonces para mí Amy es absolutamente de cabecera. No me la tatúo por no ser una friki pero es inspiración. Y el documental sí que lo viste. Sí, sí, sí. Si te das cuenta son todo dramas, estos biopics y tal. Es que la vida es drama. Sin el drama, bueno. Pero en la música hay un componente bastante de drama. En su música, dices. No, en general en todas las grandes historias de documentales no sé, vamos al de Elton John, vas al de David Bowie son todo dramas. Es que yo creo que un poco tiene que haber esa parte ahí, tampoco por hacer apología del drama pero sí que hace falta un poco esa especie de terremoto para realmente sacar también un poco una esencia. Y a ti por ejemplo te salen mejores canciones que esto lo pregunto a mucha gente cuando estás más sensible y triste o porque a veces dice la gente cuando te va todo bien. Claro, es que parece una tontería pero es una realidad. Todo se aplana un poco cuando estás en un estado de a ver, yo qué sé, depende, pero tiene que pasar, tienen que pasar cosas y en que pasen cosas hay cosas dramáticas y cosas que no lo son. Yo creo que la inspiración está constantemente en que las vivencias tengan que darte una superación y de esa superación es donde tú te autoconoces, sacas cosas, te exprimes y me parece que el drama forma parte de eso. Y los que te conocen dicen que eres extremadamente exigente, es cierto. Así, ¿eh? Te han dicho eso. Te han dicho, me han chivado por aquí. Pues yo no lo sabía pero estoy empezando a ver que sí, que sí. O sea, ¿te cuesta terminar una canción y lanzarla? Le doy muchas vueltas y cada vez más, como que cada vez en ese sentido tengo más claro lo que no quiero y a la vez voy teniendo menos huecos, ¿no? Cuando empiezas a escribir digamos que está todo por hacer pero cuando ya vas publicando te vuelves tú también más ibarita, más exigente y sí que cada vez llevo un proceso más largo para componer. ¿Y tienes un jurado popular de amigos a los que les pides consejo? Mi hermana suele ser bastante... Objetiva, ¿no? Sí, y es como nos somos muy reflejo la una de la otra entonces cuando nos falta perspectiva la otra nos la da y pero bueno no sé la verdad que no soy muy de compartir las canciones es un juicio que hago bastante sola. Bueno, vamos a tu siguiente disco que para mí está en el top 10 de los discos de la historia porque tiene una carga emocional tremenda que es el Grace de el mal logrado Jeff Buckley. Único, ¿eh? Único disco increíble. Pero es un disco que te dices que te cuesta escuchar, ¿no? O que depende del momento. me flipa pero no es un disco como no es como Bob Marley que me cabe en cualquier momento del día. Que es feliz, sí. Sí, tiene un mood que no te condiciona no te secuestra a las emociones a mí eso me pasa un poco con la música con Jeff Buckley es como mucho más exigente para mí la escucha y tiene que ser un momento donde yo realmente sienta que voy a poder conectar porque si no es como no estoy no es como que chocamos me parece una obra maestra pero es eso necesita como un mood más concreto creo. La gente lo reconoce sobre todo por la versión que tiene de Leonard Cohen de Aleluya que es casi mejor que la propia Leonard Cohen tú también has hecho versiones que te han ayudado bastante en la carrera como hiciste una de Sabina ¿verdad? Sí, bueno yo solo la canté esa la escribió Benjamín Prado un guiño que tuvo con su amigo Joaquín y yo tuve la suerte de defenderla pero bueno fue más un trabajo digamos en equipo en ese sentido Qué bien y crees que te ha ayudado un poco a nivel promocional Dio muchísima visibilidad a mi a mi figura sí sin duda fue un escaparate potente Bueno y ahora me pegas un giro tremendo en el siguiente disco porque de la sensibilidad de Jeff Buckley nos vamos a la voz quebrada de Robe con Extremo Duro yo minoría absoluta ¿por qué has elegido este disco? Pues porque es un disco que marca mi adolescencia y yo creo que en tu adolescencia pues es cuando te estás más a lo mejor gestando luego sigues cambiando pero ahí pasan cosas que yo creo que van a definir tu personalidad y sobre todo si te vas a dedicar a la música creo que ahí pasan cosas muy importantes Qué bueno Y Extremo Duro pues es que qué voy a decir es increíble para mí tiene una parte que yo busco mucho en mi música que es esa suciedad y esa oscuridad un poco macarra que a mí me apasiona me dice un montón es un disco que me descubrió mi hermana yo tardé un poco en entrar con esos años pues no sé adolescente no me acuerdo era rebelde tenía mi forma de ser rebelde yo estaba un poco en otra parte estaba en otro lado no encajaba mucho en general pero no es que me rebelase contra mis padres nada no creo que fuese una época muy feliz para mis padres pero tampoco es que fuese una persona súper rebelde simplemente estaba un poco ida y un día encontraste una guitarra por ahí que te cambió la vida total totalmente fue como fue una época de mi vida un poco oscura un poco difícil conmigo misma y empecé a actuar muy en automático y tuve la suerte de que me topé con una guitarra que no tenía ni idea de tocar pero que de repente actuar en automático una guitarra en un armario estaba en la pared ahí llena de polvo ya cuántas guitarras se quedan por ahí en armarios que pueden cambiar en la vida la gente absolutamente y a ti te la cambió yo la cogí y tuve una conexión increíble con como vibraba la madera no tenía ni idea de tocarla puse música súper alta empecé a aporrearla pero pasó algo ahí y de repente se convirtió en un refugio yo cada vez que llegaba de clase o de cumplir todas las cosas que tenía que hacer me metía ahí y me ponía me podía tirar con mi menor que es el primer acorde yo creo que puedes aprender el más fácil y el más triste quizá me tiraba horas o sea que empezaste por lo más triste yo tengo mucho drama adentro y a partir de ahí de repente decides ponerte a escribir letras o sea cómo funciona cómo surge Travis Bird ahora que soy yo había escrito siempre me había gustado escribir pues sí a relatos y tal y siempre escuchaba música pero claro como no tenía ni idea de tocar un instrumento ni sabía que podía cantar ni nada nunca había hecho ese cambio pero cuando empecé a ponerme con la guitarra de una forma muy obsesiva pues de pronto un día de una forma muy natural había roto con mi novio y llegué a casa súper triste y tal y de repente escribí ahí La chica del tren que fue la primera canción que escribí La chica del tren La chica del tren me interesa un montón una letra de una canción que se llama Cuando Satán vino a verme o sea que tuviste un fenómeno de Iker Jiménez tú sí tuve un fenómeno bueno me gusta jugar un poco con hiciste espiritismo y abroció Satán no hice espiritismo estaba haciendo un concierto y de repente estaba estaba ahí entre el público mirándome yo le reconocí y luego pues pasamos una noche bastante divertida esto va a haber que hacer un programa solo de esto que acabas de contar eso te va a costar mucho dinero tú estabas tocando ¿vale? y Satán estaba ahí bueno a ver es una forma un poco de divertida de contar esta noche que ocurrió que sí conocía a una persona bastante especial y bueno yo hice un poco toda esta metáfora con eso o sea que no era me gusta pensar bueno no sé yo no llegué a preguntárselo yo me quedé con que era él y ya está ¿y por qué? porque tenía algo especial en los ojos tenía que era malo era bastante el perfil era muy el perfil todos los discos que nos traes son bastante del pasado pero en tu playlist de hoy en día ¿en qué podemos encontrar? yo soy muy de música del pasado la verdad estoy un poco anticuada no pero eres muy joven sí ya pero bueno no sé a día de hoy pues cosas que gente que me guste mucho lo que está haciendo pues me gusta mucho Silvana Estrada me gusta mucho Rosalía me parece un portento increíble me gusta Guitarrica de la Fuente me gusta soy súper fan de Santero y los muchachos que es un grupo que creo que debería ser mundialmente conocido me encanta la música que hacen una música también un poco yo creo que de otra época sí ¿y a conciertos vas mucho? bueno la verdad que últimamente tengo poco tiempo al final vas a conciertos porque al final coincides en en festivales claro en un montón de cosas o en sitios que vas coincidiendo bueno pues yo te aseguro que al que voy a ir es el 5 de junio el 6 el 6 de junio en el botánico me pondré ahí cerquita de esa tarde que estará en primera fila a ver si viene nunca se sabe nunca se sabe pero bueno ahí estaré si está él le reconoceré y deseando verte en directo que aquí ya nos ha regalado un trocito pero yo quiero ver el concierto entero pues ojalá así que nada Travis que te siga yendo todo muy bien y gracias por venir a contarnos cosas tan interesantes muchísimas gracias un placer gracias 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 gracias